Bien, amigos, no sabemos si esto que vamos a describir es una situación única en el mundo, posiblemente no lo sea, pero sí es única en la historia nuestra. En estas elecciones vemos que hay cuatro organizaciones políticas que se mencionan, organizaciones políticas, no hablo de candidatos. Esas organizaciones políticas son, esta vez, todas tienen el mismo origen. El origen es que su fundador fue Juan Bosch, de las cuatro organizaciones que se van a enfrentar. Juan Bosch fundó el PRD en 1939. Luego, él mismo separó al PLD fundándolo y separándolos del PRD. De modo que Bosch fundó y separó y convirtió en dos partidos, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. Posteriormente, ambas organizaciones políticas sufrieron una división. El PRD tuvo un desprendimiento mayoritario, que es el PRM, que hoy gobierna la República Dominicana. Y el PLD tuvo un desprendimiento importante, que fue el dirigido por Leónel Fernández y que creó la fuerza del pueblo. Es decir, que tenemos al Partido Revolucionario Moderno, al Partido Revolucionario Dominicano, que es un desprendimiento del Dominicano, y la fuerza del pueblo, que es un desprendimiento del PLD, y el PLD, la fuerza del pueblo, el PRD y el PRM, son fundados por el mismo Profesor Juan Bosch. ¿Qué tiene esto? ¿Qué importancia tiene esto? Es muy sencillo. Al ser partidos que se dividen, no crean nueva militancia, y si la crean, no crean mucho, crean los nuevos votantes. Pero, básicamente, lo que hacen es que, al dividirse, dividen las militancias también. El PRD se dividió, era el partido más grande, y produjo el PRM, y la mayoría se fue. El PLD, que en este momento era el partido más grande, y hoy lo es, se desprende la fuerza del pueblo, pero no es mayoritaria, no es mayor que el PLD. Esas cuatro fuerzas son las que se van a medir. ¿Qué tienen de particular? Que, aunque la fuerza del poder económico que tiene la presidencia de la República, del poder político, y de todas las posibilidades de que el actual presidente y su partido se puedan reelegir, tienen que lograrlo en primera vuelta, porque de no lograrlo en primera vuelta, los partidos que quedarían fuera, en una segunda vuelta, pueden exhortar a su militancia a votar por el que quede en segundo lugar. Y perfectamente aquí, si el PLD gana en primera vuelta, perdón, el PRM gana en primera vuelta, no hay nada que buscar. Termina las cosas el 19 de mayo. Si el PRM no logra los 50 más 1, y hay segunda vuelta, entonces, ¿quién queda en segundo lugar? El que quede en segundo lugar, que va a ser el PRM, pero el PRM no va a recibir los votos de las otras tres organizaciones. Posiblemente, el que quede en segundo lugar, reciba los votos, porque ya la alianza es lo que dice, el PRD, el PLD y la fuerza del pueblo tienen una alianza, y es que el que quede en segundo lugar, recibirá los votos de los otros dos. Eso, es lo que obliga al gobierno, hacer todo su esfuerzo, para ganar las elecciones en primera vuelta. Está claro. ¿Por qué? Porque los dos partidos se dividieron, y el gobierno puede ganar en primera vuelta, porque tiene el componente gobierno, y el gobierno tiene mucha gente, tiene mucha más gente que la que tenía cuando llegó al poder, y tiene recursos, aunque haya crisis. Entonces, estamos rumbo a la consulta electoral, del 2024. Se está acercando el plazo, para que los partidos y movimientos, formalicen sus alianzas, tanto los del PRM, que son oficialistas, como la oposición. Ya comenzaron a negociar, según ha trascendido, el PRM tiene asegurado 17 acuerdos, y conversaciones siguen. Quieren lograr 20, incluyendo 6 antiguos aliados, a través de la Comisión Gestora de Alianzas. 20. Es importante, porque las alianzas producen, cuando usted ve que hay 30 boletas, en una hoja, y en esa boleta, ve 20 caras del mismo candidato, eso pesa mucho, porque mucha gente vota por el que va a ganar. Esta semana y la próxima semana, serán definitorias. Hasta ahora, tenemos 17 asegurados, con probabilidades de llegar a 20, dijo Sigmund Freud, delegado político del PRM, ante la Junta. De su lado, el vocero del PRCC, de reformismo, en la Cámara de Diputados, Máximo Castro Silverio, aseguró que esa organización, está a punto de firmar, una alianza, con el gobierno, con miras a las elecciones. Así que ya, no solamente tienen 17, sino que parece que tienen 18. Las conversaciones están avanzadas. Aseguró que el oficialismo presentará alianzas por el Partido Reformista Social Cristiano, el Movimiento Democrático Alternativo, MOBA, el Socialista Verde, PASOVE, Dominicanos por el Cambio, Revolucionario Social Demócrata, Humanista Dominicano, País Posible, y Alianza por la Democracia. En el artículo 112, el régimen electoral limita, para depósito de solicitudes de fusiones, alianzas o coaliciones, para el próximo 10 de noviembre. Las elecciones municipales serán el día 18 de febrero, y las presidenciales el 19 de mayo. Por otra parte, los partidos mayoritarios de oposición, como lo de Liberación Dominicana, PLD, Fuerza del Pueblo, y PRD, negocian a través de la Alianza Opositora Rescate. Vocero de la Alianza Rescate, Miguel Vargas Maldonado, informa que el grupo coordina a nivel municipal 300 alianzas, incluyendo alcaldías y distritos municipales. conforme a los pagos legales que se deben agotar en cumplimiento con la ley orgánica, habrá importantes procesos. El día 8 es la fecha límite para publicar la resolución que establecen los topes de campaña. El 10% para las alianzas y el 20% se entrega de datos de registro electoral a los partidos. Aquí está todo. Eso termina diciendo que al 20 de noviembre deberán presentar las candidaturas municipales y el 26% las publicará después de haber analizado y publicarán las admitidas. Mientras tanto, los partidos avanzan en su conformación en sus boletas electorales. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!